En el pueblo de los monstruos hay un lugar al que te invitarán Los monstruos adoran jugar allí, te puedes divertir Cantar, pintar o cocinar, leer, reír y bailar Con Digger, Diddy y Rodolfo y un señor mágico llamado Slat Digger y Slat, hacen lo que les gusta más En la cama ruidosa de la ciudad Cuidado, vuela un juguemóvil por allá En todas partes vamos a escuchar a Digger y Slat Juega y descubre con Digger y Slat Las estaciones Slat, Slat, hola, Slat, ya llegué Hola Slat, ¿dónde estás? Estoy aquí Digger ¿Dónde? Aquí Oh, 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 estás en el juguemóvil Te pasaste todo el día en el cajón, Slat Oh, dormí a una fiesta, estaba tan aburrido Pensé que nunca llegarías Salgamos ahora, Slat Digger, ¿por qué no me llevas a la escuela contigo, eh? Solías llevarme a todas partes Oh, eso fue cuando era un bebé monstruo Ahora soy grande y voy a la escuela Es diferente Pero si no puedo ir a la escuela, Digger Jugarás y aprenderás toda clase de grandes cosas Y yo nunca sabré nada Y eso no es justo Oh, sí, tienes razón, Slat, no es justo Los conejos tenemos sentimientos, ¿sabías? ¿Qué tal esto, Slat? De ahora en adelante, cuando vuelvas, tendremos la escuela aquí Pero mejor que eso, una escuela especial de Digger y Slat, eh ¿Y qué vamos a hacer en esta escuela de Digger y Slat, eh? Ya sabes, divertirnos ¿Y cómo lo haremos? Oh, con todo, con todo Tenemos todo un mundo que aprender Haremos muchas cosas Construir, plantar, cultivar ¿Y podemos dibujar, pintar y jugar también, eh? ¡Sí! Oh, y quién va a ser el maestro, eh? A veces tú, o yo También le pediremos a Guzzi que nos ayude ¿Verdad, Guzzi? Cuando quieras, Digger Y a veces, a Robofax ¿Verdad, Robofax? Robofax se prepara Y Dibby sabe mucho sobre animales y plantas también, oh Sí, yo sé que a los conejos les gusta comer muchas zanahorias y le pican las orejas Oh, sí, nos encanta, sí ¿Y qué vamos a hacer primero? Oh, no lo sé, eh ¿Qué tal las cuatro estaciones? ¿Qué tal las cuatro estaciones? Vlad, ven aquí ¿Qué ocurre, Digger? Aquí hay un juego Es sobre las estaciones Oh Vas todo el camino a través de un año Y visitas todas las estaciones ¿Ves? Primavera Verano Otoño Invierno ¿Quieres jugarlo? ¿Por qué no? Eh, eh, tengo un dado aquí Y unas fichas para mover en el tablero Oh, eh, a ver Eh, yo tiro el dado primero Cuatro Un, dos, tres Cuatro Es tu turno, Splat Splat Estoy aquí, Digger ¿Qué estás haciendo? Oh, ¿por qué usar un tablero, Digger? Cuando tenemos nuestro juguemóvil, eh Splat ¿Por qué no puedes jugar como cualquier otro conejo de juguete? Porque los conejos siempre somos listos, bravos y valientes ¿No lo sabías? La cuenta regresiva Cinco Cuatro Tres ¿Tienes, Digger? Sí, está bien ¿A dónde vamos? Dos Espérame Uno Ajustense los cinturones ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! Oh, estamos viajando por el juego de las estaciones Oh, mejor que eso, Digger Viajamos por el tiempo ¡Esto es genial, Splat! ¡Mira! ¡Falgaditas! Ah, hay algunas ovejas ¿Podemos salir a echar un vistazo? No veo por qué no ¡Qué bueno! Sí ¡Conejo expulsándose! ¡Monstruo expulsándose! ¡Primavera! Llegó la primavera, primavera estás aquí Esta temporada es la más feliz Me gusta el invierno, pero frío me da Por más que me abrigue, el frío no se va Por más que me abrigue, el frío no se va Está aquí la primavera y todo está florido Las mariquitas salen a pasear Es primavera, juega, juega, juega El día es más largo, no termina más El día es más largo, no termina más Los patitos chaposean todo el día Gallinas y caballos viven con alegría Dos cabritos se divierten como locos Mamá oveja y corderos pasean un poco Hagamos una fiesta todos a reír Es la primavera, la estación feliz ¿Dónde estamos? Es tu propio jardín, tonto Oh, con razón me parecía conocido Oh, cielos ¿Qué ocurrió? ¿De dónde vienen ustedes? Oh, hola pájara No estoy seguro de dónde venimos ¿Puedes decirnos qué temporada es esta? Oh, miren por aquí, chicos ¿Sabes? Es primavera cuando llegan estos pequeños Oh, qué lindo ¿Esos son tus huevos? Sí, señor Son tan hermosos Oh, sí, lindos huevos, pájara ¿Cómo los hiciste? Oh, fue fácil Soy un pájaro Oh, Tiger, ¿yo nací de un huevo? No, Splat Algunos nacimos de una panza Otros nacimos de huevos Pero a ti te desenvolvimos en Navidad Oh, sí No importa, Splat Regresemos al juguemóvil Oh, sí Tiger y Splat se van Es hora de jugar a Corra al reloj Y nuestra participante de hoy es Goosey Hola Tienes solo 60 segundos para resolver estos problemas matemáticos Estoy lista Comienza el tiempo Dos abejas Más dos abejas Cuatro abejas Correcto Cuatro abejas Cuatro abejas Más dos abejas Seis abejas Correcto Seis abejas Seis abejas Más dos abejas Ocho abejas Correcto Ocho abejas Ocho abejas Más dos abejas Nueve abejas Pruebe otra vez Aún le queda tiempo Ocho abejas Más dos abejas Diez abejas Correcto Diez abejas Se acaba de ganar Se acaba de ganar este fabuloso premio Oh gracias Muchas gracias Oh si Goosey Bien hecho Digo Digo ¿Conoces ese gusano? Oh si Me agradan los gusanos ¿A ti no? No lo sé Nunca comí uno Oh ¿Puedo manejar ahora Slap? Por favor Es mi turno Jiger Yo soy un juguete Este es un cajón de juguetes Si fuera un cajón de monstruos Se dejaría conducir el juguemóvil ¿Sí? Playa Oh Toma el sol Wow Nadan Miren las olas Hey Hacen surf Hey Girasoles Vámonos de aquí Bien Conejo expulsándose Monstro expulsándose Verano Oh Aquí vamos otra vez Sí En tu jardín ¿Es realmente verano? Oh Viajando en el tiempo otra vez chicos Oh Es la pájara ¿Cómo están tus huevos? Oh Nacieron hace semanas ¿Ves? Tengo estos hermosos pollitos Oh ¡Qué dulces! ¡Qué dulces! ¡Son iguales a ti! Oh Gracias Oh ¿Sienten el aire? Definitivamente Es cálido ¿Y ¿Qué ven por allí? Oh Abejas Ahora díganme Ahora díganme ¿Es verano? ¡Seguro que sí! ¡Seguro que sí! El verano es muy soleado Y a veces suele llover Está lindo Es tan lindo disfrutarlo Hay tanto por hacer Desde enero hasta diciembre Las sensaciones Son fáciles de recordar Cuando hay sensaciones Desde enero hasta diciembre Las sensaciones Son fáciles de recordar Cuando hay sensaciones ¡Pisar! Oh Me encanta cantar ¿Y a ti dulces? Ah Sí Me gusta más cantar Pero que me gusta pisar A mí también Oh Bien ¡Qué viaje maravilloso! Tengo hambre Hace tiempo que no comemos No Está bien Les preparé algo de comida ¡Oh! ¡Genial, Didi! ¡Oh! Espero que sea un par de hamburguesas Con tocino y queso doble Eso de allí, Didi No Nada de eso, Splat Son saludables vegetales de verano Yuck A mí más bien me parece comida para conejos Splat Tienes muy malos hábitos alimenticios ¿Sabías? Sí, Splat Comer solo comida chatarra Puede estar bien para las conejitas Pero los monstruitos como Digger y yo Necesitamos vegetales y frutas también Ya saben Muy bien Muy bien Me las como Aún no, Splat Vamos a hacer una ensalada con todas estas cosas Y es mucho más fácil que comer cada trozo por separado cada uno ¿Es difícil hacer una ensalada? Oh no Es realmente muy fácil Solo debes mezclarla Colocarle algo de aderezo y comerla Muy bien, Didi ¡Comencemos! Eso fue realmente fácil No sabía que la ensalada tuviera este gusto Se supone que los conejos adoran la lechuga, la ensalada y toda esa verdura ¿En serio? ¿En serio? Nadie me dijo ¿Sí? ¿No piensas que deberíamos irnos ya? ¿Qué están cochecheando? Oh, bien Didi, tengo mucha tarea que hacer Sí, tenemos que irnos Gracias por la ensalada, Didi Sí, está más deliciosa Sí, adiós ¡Di, Didi, Splat, afuera! Oh, vamos Splat Déjame conducir esta vez, por favor Oh, cuidado Estoy tratando de recortar lo que viene después del verano ¿Aquí hay una cita, Tiger? Creo que es otoño Conejo a bordo expulsándose ¡Monstro a bordo expulsándose! ¡Sí! ¡Atoño! Está haciendo frío, dijo el gordo gato anaranjado Mirando alrededor de la granja Y pensando, ¡qué complicado! El verano terminó con todo su sol Ya nada de nadar No me divertiré más Y habló con su amigo, el viejo búho del granero Y estaba por maullar y bostezar Cuando el búho alzó su ala para pedir atención Hay muchas cosas lindas en el otoño, dijo Que quisiera mencionar Como los árboles del jardín Sus hojas cambian de color Amarillas, rojas, naranjas ¡Mirad! Tienes toda una variación Ardillas y ratoncillos andan muy contentos Recolectan nueces, semillas Avellanas, fresas y castañas Las hogueras arden El humo se eleva Los gansos migran al sur abriendo las alas Mientras vuelan Es verdad, dijo el viejo búho del granero Es triste que el verano se vaya Pero el otoño es hermoso, gran gato anaranjado Y me alegro de que haya empezado Y el gran gato anaranjado lo pensó bien y dijo Es cierto, búho El otoño es diferente Pero divertido Oh, allá, vamos de nuevo Te regreso al viejo jardín Estamos en otoño, ¿verdad, Splat? Hey, Splat, ¿dónde estás? Oh, 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 oh Aquí, debe ser otoño ahora, ¿verdad? Es verdad, ¿cómo adivinaste? Oh, bien, es fácil Mira las hojas Van del verde al marrón Y algunas son rojas también Hace más frío ahora que en verano Es porque el invierno está muy cerca El sol se pone más y más temprano Y los animales se preparan para el frío invierno que se acerca Oh, sí Toma los conejos de ejemplo Les gusta estar al aire libre Y comer galletas de chocolate Vamos, tigre Vamos, vamos ya Hola, Didi Hola Hola, miren a mi hermano Mayor Digger y a su amigo el de las orejas largas Yo voy a jugar con la computadora Oh, ¿qué estás haciendo, Didi? Bien, estoy pintando las hojas ¿Por qué pintar hojas cuando hay hojas de verdad por todo el jardín? Bien, porque todas las hojas de afuera se están volando Pronto no quedará ninguna Así que pinto cada una de estas hojas y las presiono con tal papel Y veremos las hojas del otoño todo el invierno ¡Cielos! Qué lista, ¿no? Sí ¿Podrías conectarte, por favor, RoboFact? Tengo una pregunta para ti RoboFact, conectándose Hola, RoboFact Hola, Splat ¿Puedo ayudarte? Bien, es eso de las estaciones Entiendo que los árboles cambian las hojas y todo eso Pero no comprendo por qué cambia ¿Por qué tenemos estaciones? ¿Qué hace que cambien, eh? Buena pregunta, Splat Tal vez podría ayudar que vieras esta imagen Nosotros vivimos en el planeta Tierra que da vueltas y vueltas todo el tiempo La Tierra está inclinada Así que algunas partes de la Tierra obtienen más rayos del Sol que otras A veces una mitad de la Tierra está de cara al Sol y hace más calor Ese es el verano Otras veces la mitad de la Tierra en la que estamos está alejada del Sol y pasamos más tiempo en la oscuridad Hace frío y ese es el invierno A la Tierra le lleva exactamente un año dar toda la vuelta alrededor del Sol Y en ese año tenemos las cuatro estaciones Primavera, verano, otoño, invierno ¿Lo comprendes ahora, Splat? Oh, sí, ya lo entiendo Gracias, RoboFact Tengo que irme ahora, gracias Adiós, Splat Desconectándome ¿Dónde está Digger? Aún nos falta visitar una estación ¡Digger! ¡Aquí es Splat! ¡Digger, te olvidaste! ¡Digger y Splat, afuera! ¡Dom, do, dom, dom! Hola, soy Gussi la gusana ¿Saben el nombre de este pájaro que está en el dibujo? Muy bien, un búho Nos queda solo una temporada para visitar, Splat Sí, sí, Digger y ya estamos aquí Oh, mira, ese muñeco de nieve Definitivamente es invierno Conejo expulsándose ¡Monstruo expulsándose! ¡Sí! ¡Invierno! ¡Oh, oh! ¡Esta es nuestra cuarta parada! ¡Sí, sí, hace frío! ¡Esta es el invierno, sí señor! ¡Bájara! ¡Bájara! ¿Estás allí? Aquí arriba, Digger, aquí estoy Pensé que te habías ido a algún lugar cálido para pasar el invierno En algún lugar será más fácil encontrar comida, ¿eh? No tengo problema en conseguir comida No desde que tengo este nuevo comedero ¡Oh, se ve muy bonito! ¿Quién te lo hizo, eh? Digger lo hizo para mí Y tiene todas mis comidas favoritas del invierno Cacahuetes, pasas, semillas ¡Delicioso! Digger, ven pronto Ven aquí Oh, perdona pájara ¡Tenemos que irnos! ¡Oh, oh, vamos! ¿Qué ocurre? Es Lula Chávez es mi compañera de escuela ¿Dónde? En cualquier momento aparecerá en televisión Oh, ¿haciendo qué? Bien, cantar Están nuevos talentos Y está por ganarse misiones y millones de fabulosos premios Oh, sabía que esa chica tenía talento, Dí Y ahora, damas y caballeros En la hora de los nuevos talentos Con ustedes ¡Lula! Primavera, las plantas crecen Los árboles reverdecen En verano todo florece Tus mejillas se enrojecen En otoño caen las hojas Y bajo la lluvia te mojas En invierno está nevado Hay que salir abrigado Desde enero hasta diciembre ¡Más sensaciones pases! Esto es fácil recordarlo ¡Más sensaciones pases! Desde enero hasta diciembre ¡Más sensaciones pases! Esto es fácil recordarlo ¡Más sensaciones pases! ¡Más sensaciones pases! ¿De qué? ¿De qué? ¡Zack! ¿Dónde se fueron? Parece que volvimos a casa otra vez ¡Oh, fue asombroso! ¡Nunca pensé que volveríamos! ¿Qué fue ese ruido? ¿Qué? ¿Qué ruido? ¿Y qué hacen en el cajón de los juguetes? ¿Qué es todo ese humo? ¡Bien! ¡Plaz convirtió el cajón de juguetes en una máquina del tiempo! ¡No seas tonto! ¿De qué estás hablando? ¿Qué estás diciendo tú, eh? Fue uno de mis primeros trucos de magia Según creo Estábamos jugando en el tablero, ¿sí? ¡No les creo nada! ¡Es cierto, Didi! ¡Luzia es tan descombiada! ¡Deberías haber estado allí! ¡Pues supuesto! Los monstruos adoran jugar allí Te puedes divertir Cantar, pintar o cocinar Leer, reír y bailar Con Digger, Didi y Robofax Y un señor mágico llamado Slash Digger y Slash Hacen lo que les gusta más En la casa más ruidosa de la ciudad Cuidado, vuelo, jugué móvil por allá En todas partes vamos a escuchar A Digger y El Taz